¡Suscríbete al canal! No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Justamente te pido No me dejes de amar Consigo respirar No te miento si te digo Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar Y si mi alma te prometo dar